Yo sabía, yo sabía que a José Alperovitz lo encubre la justicia. Yo sabía, yo, Boropopón, José Alperovitz, soy violador. Alperovitz, un desastre en la provincia, gobernando 12 años como senador, ha sido el que más faltó a la Cámara de Senadores, no representando en nada ninguno de los derechos ni de las mujeres del conjunto de la sociedad en Tucumán. Esa es la realidad. Y estuvo siempre comprometido con muchos casos como el de Paulina Levo o de Marita Verón que implicaban femicidios o trata de personas. No es solo un abuso, un caso, es un régimen político. Alperovitz y su régimen, digamos, durante su gobierno y ahora actúan en total encubrimiento y protección de abusadores. Entonces, ante esta denuncia de su sobrina sobre una violación sobre su persona, sin duda nosotros estamos aquí movilizados porque creemos que es un grave hecho más en una cadena de situaciones donde ha violado los derechos de toda la población tucumana. Aunque parezca ajeno este problema, es un personaje nefasto en la historia de la provincia. Entendemos que la llegada, digamos, a juicio y castigo de Alperovitz se va a dar con la movilización popular, con la movilización sistemática en las calles y que de ninguna forma, digamos, planteamos que la justicia aquí en Tucumán está colonizada por el poder político. ¿El Estado debería contar ya con alguna especie de protocolo o algún lineamiento de trabajo para atender este tipo de casos dentro del Estado, sobre todo, dentro de los poderes públicos de la provincia? Sí, por supuesto. No solo no hay un protocolo, sino que venimos exigiendo que tiene que haber un cambio global en la justicia. Las mismas personas que están ahora en la fiscalía ligadas al tema de la violencia de género, no tienen ninguna preparación ni formación ligada a comprender y entender cómo proteger a la víctima, cómo reconocer los casos de violaciones a las mujeres o a cualquier forma de violencia de género.